Hola a todos, muchas gracias para los comentarios y para los mensajes en Facebook, muchísimas gracias, me alegro. Ahora viene la área en diesen Heiligen Hallen de Sarastro, otra vez, para los bajistas. Y primero leo todo el texto y después doy las explicaciones por los detalles de la pronunciación. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht. Und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt er an Freundeshand, vergnügt und froh ins bessere Land. Dann wandelt er an Freundeshand, vergnügt und froh ins bessere Land. Dann wandelt er an Freundeshand, vergnügt und froh ins bessere Land. In diesen heiligen Mauern, wo Mensch den Menschen liebt, kann kein Verräter lauern, weil man dem Feind vergibt. Wen solche Lehren nicht erfreuen, verdient nicht ein Mensch zu sein. Wen solche Lehren nicht erfreuen, verdient nicht ein Mensch zu sein. Wen solche Lehren nicht erfreuen, verdient nicht ein Mensch zu sein. Ein Mensch, ein Mensch zu sein. Bueno, ahora todo con más detalles, un poco más explicaciones. In diesen heiligen Hallen. Muy importante, diesen, suave S. No diesen, por favor, diesen, S con la voz. Heiligen, Hallen. Los dos, Ash, muy aspirado. Heiligen, gen, el G, sonido de G. Kent, mucho aire fuera en el T. Mann, die Rache, G, como Jorge. Rache, nicht. Und, también un grande T, con aire fuera, con aspiración en el D. Und, ist ein Mensch gefallen. Muy importante. No haces und ist dein Mensch gefallen. Es muy importante que empiezas cada nuevo vocal. Cada palabra que empieza con un vocal, empiezas con la glottis. Und, ist ein Mensch gefallen. No combinar, un palabra con el otro, como lo hacemos en el Español. Fürth, liebe ihn zur Pflicht. Fürth, es un U largo. Porque, después del U, viene un Ash. Entonces, Fürth, mucho aire fuera en el T. Liebe ihn zur Pflicht. Por favor, no cantas Liebe ihn. No. Liebe ihn, no. Liebe ihn. Also, yo en estos videos, lo hago todo mucho más expresionante para que vosotros puedas entender. Liebe ihn. En final, cuando escucháis un cantante nativo, escuchas Liebe ihn. Liebe ihn. Un pequeño stop. Pero hace una gran diferencia a Liebe ihn. Esto suena muy falso. Zur Pflicht. Pflicht. Pf. 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 Pflicht. Pf. 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 en los tees y por esto todo el alemán se suena tan suave y a veces no muy claro entonces tú confundes a veces las palabras cuando lo escuchas si es nich o nicht es una diferencia o si es dich o nicht es como como un son palabras súper diferentes si hay este té o no hay este té entonces es muy importante hacer este té siempre dan van delt por ejemplo van del van del sin te significa el cambio es un nombre van delt es un verbió es que alguien camina entonces dan van delt el camina en estos caminos de alegría si no pronuncias este té escucha como la palabra alemán por cambio van delt sin té van delt es como él camina como el a en camina en el español bueno no quiero enseñar gramática aquí voy a seguir con la área dan van delt ea importante ea como como yo expliqué en la otra otra área de sarastro que el y empieza abierto ea y después al final puedes hacer un r mini pequeño con un toco de la lengua no haces este no está tan bonito dan van delt ea an freundes hand no olvides las las de como un té vergnügt un frau ins beserland aquí todos los eses son fuertes ins beserland otra vez mucho aire fuera en el de no cantas land este en alemán nadie entiende porque es como nuestro habitud que pronunciamos los des al final como un té vergnügt und frau ins beserland frau por favor no cantas frau tenemos una diferencia en o con un h al final son dos diferentes sonidos en el alemán como yo expliqué antes que hay cada vocal tiene dos sonidos y aquí por favor vergnügt un frau si porque hay un asch atrás del o si el asch es atrás del o hace o pero no cantas frau por favor no vergnügt un frau ins beserland ins beserland bueno segunda estrofa in diesen otra vez es suave heilgen mauern wo mensch den menschen liebt muy importante den 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 e no i no el e de españa no usar el e de españa el único e que tenéis en español este no usas aquí nuevo sonido que no hay en español e din porque hay dos palabras din es un artículo din como el humano si no den din si can kain mucho hay de fuera en el ca can can kain porque si cantas can kain con el suave sonido de los k k o c en español como corazón corazón no kain como cuando yo hablo español con un acento alemán fuerte digamos corazón corazón esto es un acento alemán esto sonido que es muy falso que yo no hago cuando hablo español necesitamos en las k kain 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 Es lo mismo como den y den. Ven y ven son dos diferentes palabras. Ven significa quién. Ven significa cuándo. Entonces ahora hablamos de una persona y necesitamos la palabra para quién. Entonces por favor pronuncias ven. Aquí no como otras palabras. Este siempre tiene un diferente sonido. Aquí es como en Ich. Ven solche leeren. Muy importante otra vez. El primero E es E. Es cerrado. E. Y el segundo es abierto. Leeren. E. E. ¿Sí? Leeren no exista. E. E. Leeren. Nicht. Mucho aire fuera en el T. Erfreuen. Verdienet. Nicht. Ein Mensch zu sein. Por favor. Ese suave. Sein. Ese de la voz. Como en diesen heiligen Hallen. No sein. Sein. Ven solche leeren. Nicht. Erfreuen. Verdienet. Nicht. Ein Mensch zu sein. Ein Mensch. Ein Mensch zu sein. Os recomiendo realmente siempre pensar un poco que en alemán hay dos diferentes sonidos para muchísimas letras. Que cada vocal puede tener dos sonidos y al menos los es también pueden ser fuerte o pueden ser suaves. Y ahí siempre hay que pensar a qué qué es viene ahora. Bueno, muchísimas gracias. Espero que he podido ayudar con esto. Por favor, mándanme sus vídeos. Si alguien ha grabado esta área, ponle en los comentarios. Me gustaría verlo. Y bueno, yo sigo subiendo cosas. Y si hay preguntas, algunas dudas, me escriben, por favor. Por favor, sigáis mi canal. Y muchas saludos desde Sevilla.